Salía no demora, tercera carrera, todos listos, rompan fila porque arranca Mr. Ainoda, brinca y despega, se quiere mandar a cambiar de punta a punta, Luis Felipe, se despega con dos cuerpos y medio, en el segundo lugar está avanzando el ejemplar en la parte de arriba, Daddy Legacy, se coloca segundo entre hermanos, tercero en el cuarto lugar, está avanzando por el centro Punisher, en la parte interior va quedando sola, poderoso el fondo, es para Thiago y con Choplada, pasaron 22, tres quintos avanzando arriba, el ejemplar Daddy Legacy, empareando y pasando de viaje, dos cuerpos y medio, segundo va quedando Mr. Ainoda, entre hermanos, abanica, tercero en el cuarto, corre Punisher, entran a lo derecho, la recta queda dividendo, 350, viene con aire ganador Daddy Legacy, en centro de Pita, 300 metros de camino, en 46, tres quintos y la mota, del aprendiz de dos estrellas, José Soto sobre Daddy Legacy, mantiene la punta, segundo va cerrando Thiago y contra entre hermanos, si quiere hacer un mandaíto, usted vaya y venga, porque el pupilo del Moon Blada, se fue, con el aprendiz, José Soto, gana Daddy Legacy, segundo Thiago y tercero entre hermanos, Mr. Ainoda, Choplada, matraba culminando sola, poderoso y se malogró el ejemplar Punisher, número 7, desmontando a su dinete.